¡Suscríbete al canal! Y nunca se quema Bailando en la hoguera Con mi crepita En el laboratorio Pero bueno Paso a paso Todavía no hay nada Para grabar Ni nada Así que Con tiempo Pero nos arrimamos acá Específicamente Para estructurar las canciones Y darle Ahí fuerte Un par de horas Para ver que sale Estuvieron presentando Su nuevo single Bueno Cuéntenme Sobre ese lanzamiento Y como ¿Cómo fue la gira De camping Del hastío? Bueno pues Fue una gira Que empezó muy dura Porque arrancamos En pandemia Y nos comimos Todas las etapas Toda De la pandemia Vamos Empezamos con el público Sentado ahí En España Acabamos con el público De pie Volvimos a Argentina Y entonces Todavía estaba el público Sentado Acabamos con el público De pie Entonces Fue como Una gira muy prolongada En el tiempo Que no se puede planificar Tanto De esto Pero fue muy satisfactoría Porque también Por todas esas cosas Vivimos cosas muy nuevas Acabamos haciendo 70 conciertos Que para una Semejante crisis mundial Sobre todo Para la música Que están prohibidos Los eventos Es algo increíble Y bueno Yo tengo muy buen recuerdo Y creo que Creemos que Terminamos Muy bonita Una gira tan bonita Debería quedarse plasmada Encima coincidía Con el décimo aniversario Y grabamos Con invitados Y con un montón de amigos Grabamos el último concierto En Totten En Navarra Siempre acabamos las giras En Rosario Esa casualidad Que la terminamos En Nueve de Janeiro Quería preguntarte May Y a ustedes dos Que son españoles Que contrastes ven Digamos El público argentino Como muy visceral Muy activo Muy de estar ahí arriba ¿Cómo ven eso A ti como español ¿Cómo te repercute? Bueno Nosotros siempre hemos pensado Yo siempre que he venido Me he dado cuenta Que es muy especial El público argentino O sea Bueno De hecho No lo decimos nosotros Me lo digo yo Grandes grupos Internacionales Se vienen a grabar Siempre los dividís Aquí por el público ¿No? Porque el público En sí ya es un espectáculo ¿No? Quieren ver Cómo interpreta Ese público Sustancel Entonces Sí Sí que vemos Que se vive De una manera Mucho más intensa Yo la primera vez Que vine Me recordó a España En los 80 Los 80 eran así Era el grupo Era El público Era tan pasional Luego se encalmó Un poquito Sí Pero en la Argentina Pues se le ha habido Ese fenómeno fan Increíble Bueno chicos Para cerrar Después de esta gira Regreso a España ¿Algunas fechas Ya tienen confirmadas? No No hemos hecho nada Porque como te ha dicho Estamos más preocupados De las canciones nuevas Entonces Lo que es planificar una gira La vamos a planificar Con el disco nuevo Vale A veces ya haremos Cuatro cositas Que tenemos pensadas Pero que todavía Vimos a decir O sea Para cuando salga El disco en directo Pues cuatro cositas Que salgan Haremos Pero nosotros La gira Lo que es la gira Vamos a estar Centrados En las canciones nuevas La gira Como tal Está con el disco nuevo Vale Bueno Ciclonautas Nos vemos esta noche En el Centro Cultural Güemes De Rosario Muchísimas gracias Entonces para que aprovecho Y te salgo Que no hay que nada Chao Gracias a todos Gracias Nos vemos Por que no hay que nada ¡Gracias!